Atento, llega el cabrón más bruto que King Kong en cada movimiento Traigo la fuerza de Hulk con la rapidez de Flash Lanzo versos como Kamehameha de Goku Soy la locura de un Crash Bandicoot Mezcla de valentía de Balto y Ser Cool Como Deadpool, tréame a tus Tekken Force que yo me encargo Así y sin más, no mis ideas malas como Steve Will Bar Yo no tengo enemigos, aquí soy el King Ni tus secuaces del Joker podrán competir contra este corpetín Bajito como Spiro pero con estilos de Ribo con 8 beat Y como Altair, actúo en la sombra para la luz servir Rap Freak, o como lo quieras decir Con este tema nadie me frena como un E-For Speed Voy armado hasta los dientes como Ratchet & Clank Soy yo Este es mi barco desde siempre No soy Sparrow pero puedes llamarme Capitán Detrás como flechas de Arrow Tengo coraje como Batman Y rapeando me la comes como un Pac-Man Soy orgulloso como Vegetta Tú un payaso como Miliki Seré friki pero grande como Mazinger Z Te cazo como en el Tombi y te mato a los Metal Slug Bienvenidos a mi Zombi Land Si leyendas como Ip Man Esta partida no ha terminado ¿Qué te has pensado tú? Aquí no habrá un U-Lose Porque seré yo el que haya ganado Pero espera que habrá un segundo round En el que soltarás el mando por haberte derrotado No saben, no saben alcanzar mi nivel No pueden, no pueden superar mi récord Superar mi récord Bien No saben, no saben alcanzar mi nivel No pueden, no pueden superar mi récord Superar mi récord Bien Y sigo mi objetivo con sigilo como Solid Snake En el rap soy un aventurero como Nathan Drake Da la play Cojo tu disc y grindo como si fuera un skate Ok Echaos para atrás Estoy zumbado como Trevol de GTA No saben, no saben Que soy el último logro a desbloquear Y se te hace difícil Como la misión es de Time Crisis Tú no sabes jugar Yoshi Te como como Yoshi Oh shit Si el boss final no se ve tan fácil Si un mago como Fable Ey bro Te elimino de mi camino al ritmo del game Con mando, teclado y mouse Si el nivel más chingo de gasol Este te devora cualquier hora Te deja en gallumbos Es el sabor del que te jodan como Fave Este te roba, ahora lo sabe todo el mundo Te zumbó y tumbo hasta que ponga Game Mobile Ajá, yaa, te zumbó y tumbo hasta que ponga Game Mobile No saben, no saben alcanzar mi nivel No pueden, no pueden Superar mi récord Ajá, yaa, superar mi récord Bien No saben, no saben alcanzar mi nivel No pueden, no pueden Superar mi récord Ajá, yaa, superar mi récord Bien Bye B